Aquí ya vamos a empezar la excursión en caballo La gente de España que vinieron en casa entonces Ahí vienen ellos Vienen ellos ¿Te acuerdas de montar a caballo? ¿Te acuerdas de montar a caballo? Vamos a salir ahora Están preparando la gente Go Pro para vídeo Go Pro para vídeo